Queremos contarte que en Colombia hay una nueva ley que busca cuidar nuestro entorno. Se trata de la Ley 2232 de 2022, que establece medidas para la reducción de la producción y consumo de plásticos de un solo uso en el país. Por eso, a partir del 7 de julio de 2024, salieron del mercado algunos productos. Bolsas en los puntos de pago, bolsas para empacar periódicos, revistas y facturas o ropa de lavandería. Rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes. Mezcladores, pitillos, soportes plásticos de copitos de algodón, soportes plásticos para las bombas y otros elementos de decoración para fiestas. Queremos invitarte a conocer la norma, los plásticos que no se pueden usar, los que serán permitidos según su uso en la industria médica y otros sectores. Sé parte del cambio. Usa alternativas sostenibles para reducir estos productos en casa y en la universidad. UPB Sostenible UPB Sostenible